Continuamos con la segunda parte de síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing yatrógeno va a ser el más frecuente de todos en general y se va a deber por la administración de glucocorticoides exógenos que van a inhibir tanto la CTH como la CRH y van a causar atrofia adrenocortical bilateral. Entonces podríamos decir que los síndromes de Cushing independientes de la CTH, sobre todo el yatrógeno, va a causar atrofia de adrenocortical bilateral. La CTH, el cortisol sérico, el cortisol salival y la excreción urgenial de cortisol van a ser bajos todos porque estamos agregando el glucocorticoide exógeno. De estos, ¿quién lo va a causar? El número uno es la pregnisona, el número dos es el acetato de megestrol o la medroxiprogesterona y en tercer lugar, este ritonavir que va a retrasar la eliminación de esteroides inhalados, entre otras. En los de independientes de CTH tenemos que tener los adenomas y carcinomas que quedamos representan 18-20% de los casos. En estos, el aumento de cortisol va a suprimir tanto ACTH como ACRH y va a causar atrofia hipoficiaria y atrofia de la zona fascicular y reticular. Los adenomas, la dihidroepiandostrenona, sérica y su excreción urinaria también van a ser bajos en relación con el cortisol, pero también va a haber un aumento en el 17-alfa-hidroxilasa y 21-hidroxilasa, por lo que se conserva la estereidogénesis. En los carcinomas, en estos, va a haber disminución del cortisol en relación con la DHEA. La mayoría van a ser monoclonales y van a responder a agonistas de polipeptido inhibidor gástrico, vasopresina, agentes beta-drenérgicos, serotonina, LH, leptina, intralucina 1, y los trastornos raros como la secreción ectópica de cortisol por tumor ovárico o el estremo ovario, y el Cushing normocortisolémico que va a estar causado por un aumento de la sensibilidad tubular al cortisol. Entonces ya hablamos de las causas, lo siguiente es establecer el diagnóstico del Cushing y pues lo primero va a ser a quién le vamos a investigar síndrome de Cushing. Entonces, se le tiene que hacer cribado a un paciente joven que tenga osteoporosis o hipertensión arterial sistémica y no tenga otros factores de riesgo. A todos los pacientes que tengan características de Cushing y sobre todo a los que tengan las características dermatológicas y musculares. También a los que tengan osteoporosis e hipertensión arterial sistémica grave a cualquier edad y los que tengan incidentalomas esperanales. Entonces, a ellos hay que estudiarlos para establecer el síndrome de Cushing, o sea, la hipercortisolemia. El número dos sería descartar que no se haya atrógeno. Entonces, ver qué medicamentos tiene recetados, si tiene recetados glucocorticoides exógenos, si está tomando ritonavir, si está consumiendo esteroides inhalados como beclometasona, fluticasona, etcétera, o si es un Cushing facticio, ¿no? No sé qué, se lo está administrando solo el paciente. Y el número tres es ya hacer el diagnóstico como tal del síndrome de Cushing y se van a necesitar dos pruebas anormales inequívocas de primera línea. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de primera línea? ¿En quién vamos a hacerlo? El que tiene baja sospecha de que tenga Cushing, por ejemplo, una mujer con oligómenorrea, y que aparte tiene hirsutismo y que, por ejemplo, en ella puede ser que lo que tenga sea un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, aquí la primera línea sería la prueba de cortisol salival nocturna, y que, pues bueno, aquí se espera que haya un aumento de límite superior normal, de la misma que normal es de 0.03 o 0.3 en microgramos por decilitro. Entonces, tiene que estar aumentado, ¿no? También la excreción de cortisol libre urinario en 24 horas, también debe estar por arriba del límite superior normal, tres veces, ¿sale? Tres veces arriba del límite superior normal. Y el límite superior normal, pues varía, según la literatura, entre 4 y 100 microgramos en 24 horas. Y la otra es la prueba de supresión con dexametasona de baja dosis, o sea, con un miligramo de dexametasona, que lo que tiene que hacer normal es disminuir el cortisol salicérico menor a 1.8 microgramos por litro. Otra prueba de esas, de las que se pueden hacer, sería con 2 miligramos en dos días consecutivos de dexametasona. Y, pues bueno, se debe de tener dos pruebas de estas anormales para establecer el diagnóstico, ¿no? El cortisol salicérico nocturno también podría usarse habitualmente a las 11 de la noche y debe estar mayor de 7.5 miligramas por litro para considerar normal. Sin embargo, no se usa tanto por las variaciones circadianas que ya hemos comentado. Entonces, por eso usamos mejor el salival, el urinario, o la prueba de supresión. Bueno, el que tiene una alta sospecha de que sea síndrome de Cushing, se le va igual a realizar dos o tres pruebas de primera línea para hacer el diagnóstico. Bueno, aquí tenemos que tener como ciertas cosas para, por ejemplo, la prueba de supresión con dexa, ¿no? Por ejemplo, un paciente que trabaja de noche, mejor hay que usar una prueba de supresión si es subclínico, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí el paciente que trabaja de noche va a tener un cortisol elevado por la misma actividad que él tiene. Entonces, en él es mejor hacer una prueba de supresión que hacer un cortisol salival o un cortisol libre de urinario, ¿no? Por ejemplo. Si la urina, por ejemplo, aquí es más de 3 litros en 24 horas, nos puede dar falsos positivos. Y otras cosas que nos puede dar falsos positivos en la prueba de supresión de dexametasona es el consumo de anticonceptivos orales, el embarazo. Y, pues bueno, aquí lo que tenemos que hacer sería suspender los anticonceptivos orales al menos 6 semanas antes de hacer de nuevo la prueba o buscar una prueba diferente. La prueba nocturna, esta prueba nocturna de 1 miligramo con dexametasona, pues lo que se hace es administrar un miligramo a las 11 o 12 de la noche. Se toma una muestra de cortisol sérico a las 8 de la mañana del día siguiente y el criterio diagnóstico es que tenga un cortisol menor de 1.8 microgramos por decilitro y se debe confirmar como ya quedamos con una prueba adicional. También se puede hacer con 2 miligramos de dexa. Se administran 0.5 miligramos de dexametasona a cada 6 horas por 8 dosis y se mide el cortisol sérico 2 a 6 horas después de la última toma. Igual debe suprimirse este cortisol por debajo de 1.8 microgramos por decilitro. Por ejemplo, las embarazadas que damos, que en ellas es mejor usar la excreción urinaria libre de cortisol o el salival nocturno. En los incidentalomas hiperrenales mejor usar la prueba con supresión de dexametasona. En los que tienen un cuchín cíclico mejor usar la adorina de 24 horas o la salival. En los que tienen enfermedad renal crónica mejor la de supresión. En los que tienen epilepsia mejor usar la prueba de excesión urinaria de 24 horas o el cortisol nocturno. Ya que diagnosticamos que tiene un paciente hipercortisolismo que tiene Cushing, lo siguiente es establecer cuál es la causa de este Cushing. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es una enfermedad suprarrenal primaria. Este, un tumor de secretor de ACTH. Entonces, por ejemplo, en estos para diferenciar entre enfermedad suprarrenal primaria contra tumor secretor de ACTH, hay que determinar si hay dependencia o independencia de ACTH. Y para eso lo que tenemos que hacer es medir la ACTH plasmática. Lo normal a las 8 de la mañana es que el valor de ACTH esté entre 20 y 80 picogramos por mililitro. En la tarde a las 4 va a estar más o menos el nivel va a ser de 20 y una hora después de que se duerme el paciente va a ser más o menos de 5 a 10 picogramos por mililitro. Esos son los valores normales de ACTH. Se debe medir en dos días separados. Entonces, aquí los valores de corte van a ser los siguientes. Si el paciente tiene un ACTH menor de 5 picogramos por mililitro, que aunque a la hora que se tome ustedes ya vimos que menor de esto está bastante bajo, está suprimido, por así decirlo. Esto nos va a hablar de que es una enfermedad independiente de ACTH. O sea, no lo necesita para tener la Cushing porque incluso el ACTH está bajo, está suprimido. Aquí el segundo paso, pues después de esto, por el tipo de que estamos viendo entre que si es un tumor secretor de ACTH o una enfermedad suprarrenal primaria, que lo más frecuente por estadística es que si es una enfermedad suprarrenal primaria, se le hace una tomografía abdominal para ver las glándulas suprarrenales. Si el ACTH está mayor de 20 picogramos por mililitro, aquí se dice que la enfermedad es dependiente de ACTH. Y si es dependiente de ACTH y está alta, pues por estadística puede ser una enfermedad de Cushing. Entonces hay que hacerle una resonancia de la hipófisis o una tomografía de tórax. En el caso de que sospechemos de que si sale limpia la resonancia, descartemos que no tenga un cáncer pulmonar y esa es la causa. Entonces será un ataque de tórax. Si tiene valores entre 5 y 20, pues aquí indica que el cortisol es dependiente de ACTH, pero es menos definitivo. Por lo cual aquí lo que se puede hacer es una prueba de estimulación con CRH exógena, para ver si distinguir esta zona gris. Si el ACTH está mayor de 45 picogramos por mililitro, lo más posible es que sea un microadenoma hipoficiario. Y si tiene más de 135 picogramos por mililitro, lo más frecuente es que sea un microadenoma hipoficiario. Esto en cuanto a valores de ACTH y que sospechemos que es, pues ahora sí que es dependiente de ACTH, ¿no? En cuanto al síndrome de Cushing, independiente de ACTH, o sea, aquel que tiene un ACTH menor de 5 picogramos por mililitro. Les decía, se hace un ataque contrastado de cortes finos de las suprarrenales. Y vamos a buscar algunas pistas para saber cuáles son como las causas, ¿no? Por ejemplo, si hay necrosis, zonas de necrosis, zonas de hemorragia, calcificación, pensamos que se trata de un carcinoma. Este, los adenomas habitualmente son más pequeños que los carcinomas y muestran un menor realce. También aquí, pues, nos podríamos apoyar si no fuera como fidedigno esta parte. Pedir, por ejemplo, medir los andrógenos suprarrenales que tienen que estar aumentados. Podemos hacer, por ejemplo, una PET con este FDG, ¿no? Si el síndrome de Cushing es dependiente de ACTH, o sea, el ACTH está mayor de 20, aquí tenemos dos posibilidades. Que se deba a patología hipoficiaria o se deba a patología de ACTH ectópica. ¿Cómo diferenciarla? La enfermedad de Cushing es más frecuente. La prueba de supresión con dexametasona va a mostrar un aumento del ACTH con una disminución del cortisol. La administración de CRH exógena en la enfermedad de Cushing va a haber un aumento del ACTH y un aumento del cortisol. En la prueba de supresión con dexametasona a dosis alta va a haber disminución del cortisol de más del 50% del esperado. Y aquí está ese con 8 miligramos de dexametasona a las 11 de la noche. Si a este paciente con enfermedad de Cushing le hacemos una prueba de estimulación con desmopresina o vasopresina, también va a aumentar el ACTH, también va a aumentar el cortisol. Y en la resonancia magnética con gadolinio de la silla turca, pues va a haber un tumor habitualmente mayor de 6 milímetros. Si sale a eso positivo, pues ya se acaba el protocolo, ¿no? Se dice que es un síndrome de Cushing independiente de ACTH que se llama enfermedad de Cushing. Aquí en enfermedad de Cushing, pues lo que puede también ocurrir con los andrógenos es que estén normales o pueden estar aumentados. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, en las patologías suprarrenales van a estar, o sea, los independientes van a estar suprimidos, ¿no? Los andrógenos suprarrenales. Si, por ejemplo, la resonancia no muestra este tumor que estamos pensando para justificar la enfermedad de Cushing, lo siguiente sería hacerle un cateterismo del seno petroso inferior. Y aquí lo que vamos a medir es la ACTH petrosa y la ACTH eiférica. Y entonces vamos a buscar, pues, cómo están antes de la administración de CRH exógeno o desmopresina y después de la administración se van a medir los gradientes. Entonces, la CRH exógena puede ser la que, si la tiene disponible o si no se puede usar la desmopresina como les comentaba. Entonces, se deduce a medir antes de la administración y 10 minutos después. Si el gradiente es mayor de 2, el gradiente de ACTH petrosa contra la periférica es mayor de 2 antes de la administración o es de 3 después de la administración, el diagnóstico es que la fuente de la secreción de ACTH es de origen hipoficiario, ¿no? Ahora, ¿cómo le diferenciamos la enfermedad de ACTH ectópica? En este, pues, va a haber aumento de la ACTH, del cortisol, del POMC y de la pro-ACTH. Es más común que se asocia a hipocalemia y este no va a responder a CRH exógena. Y aquí, pues, obviamente hay que buscar una tumorografía abdominal y, obviamente, primero de tórax para buscar el tumor que, bueno, solamente tenemos que buscar el de pulmón en el 50% de los casos. En cuanto al tratamiento del síndrome de Cushing, los objetivos son revertir la clínica y bioquímica del hipercortisolismo, erradicar el tumor, evitar la dependencia a medicamentos, sobre todo criocórtico después de esto, y evitar la deficiencia hormonal. En enfermedad de Cushing, el tratamiento de elección es la microadenectomía transesfenoidal, que tiene una tasa de curación del 80% al 70%, o una recepción subtotal de esta misma. Aquí, un tercio de los adenomas son macroadenomas y van a ser invasivos. Entonces, en estos van a tener un mal pronóstico. En cuanto a la cirugía, pues, bueno, tendremos que ver si tiene criterios de curación después de que se le hace la recepción. Y, pues, bueno, esto se evalúa 3 a 7 días después de la cirugía. Y vamos a ver si tienen que haberse suspendido los glucocorticoides exógenos, que siempre deben de darse en el post quirúrgico, pero bueno, para ver si hay criterios de curación, se suspende 24 horas antes de la medición. De la medición de cortisol y de CTH. Y debe encontrarse un cortisol sérico y un CTH indetectables 3 días seguidos. Ese era como el criterio de que se curó de enfermedad de Cushing. Si la hipocortisolemia persiste habitualmente hasta las 2 semanas, entonces se le tiene que dar ya, perdón, 12 meses, una terapia de reemplazo de por vida con corticoesteroides. Habitualmente nomás se les da ese primer año. Y si después siguen continuando, pues, bueno, se le tienen que dejar. Y complicaciones, pues, pueden tener una diabetes insípida transitoria en el 22% de los casos, infecciones o trombosis venosa. También en la enfermedad de Cushing se puede usar la radiación, sobre todo si el paciente es menor de 18 años o le preocupa la parte de la infertilidad. Hay una tasa de respuesta del 85% de los casos después de la cirugía. La adrenalectomía total bilateral más reemplazo hormonal de por vida puede ser otra opción en un paciente que, pues, bueno, es resistente o ya falló la microadenectomía y ya falló la radiación, se le hace esta adrenalectomía total bilateral. Otra cosa que se puede hacer es, en lo que se llega a la cirugía, pues, la estrategia de bloqueo-reemplazo. Este, y, pues, bueno, aquí lo que se trata, pues, es de normalizar el cortisol, que se encuentre el cortisol sérico entre 7 a 12 microgramos por decilitro. Y, por ejemplo, ¿qué se puede, qué se puede dar, no? Ketoconazol, 200 miligramos cada 12 horas o cada 8 horas y aumentar la dosis hasta 400 miligramos cada 8 horas. Lo más importante es que deben suspenderse los inhibidores de bomba de protones para evitar la interacción y que no se absorba adecuadamente el ketoconazol y no haga su efecto. Se debe evaluar aquí el cortisol ya, pues, a las 24 a 48 horas, este, ver si está suprimida o no. Si se suprime, pues, dejamos las dosis de mantenimiento de 400 miligramos cada 8 horas. Este, si no lo hace, pues, o aquí, por ejemplo, se puede agregar también la metirapona, 250 miligramos cada 12 o 8 horas y aumentar hasta obtener el cortisol sérico, pues, deseado, que ya les comentábamos, con una dosis máxima de metirapona de 4.5 gramos por día. Por ejemplo, aquí, pues, ¿cuál va a ser el mecanismo del ketoconazol? Pues, es que va a inhibir el primer paso de la biosíntesis de cortisol. Va a disminuir la conversión de 11 de soxicortisol a cortisol y va también a inhibir la desmolaza C1720, lo que va también a disminuir la androstendiona, testosterona. Va también a inhibir la ACTH in vitro, porque altera la activación corticotrofa de la adenilatociclase. Efectos secundarios, dolor de cabeza, náusea, vómito, sedación, ginecomastia, disminución de lo líbido, impotencia. Hay que estar vigilando la función hepática. Si aumentan las transaminazas más de tres veces su dolor normal, tendremos que disminuir la dosis y hay que vigilarlo de manera semanal, el primer mes, mensual, los siguientes tres meses. Y, pues, bueno, si se baja la dosis y persiste, pues hay que buscarle otro medicamento para darle a este paciente y tener en cuenta que es teratogénico, entonces debe estar la paciente si es femenino y con un buen método anticonceptivo. Otro que se puede dar, por ejemplo, es el mitotano, pero este ya es de tercera línea, ¿no? Que básicamente va a destruir las células que responden a ACTH, a las células adrenocorticales. Y si esto es bloquear, y si aparte debemos reemplazar o sustituir, pues usaríamos pregnazona 5 miligramos o de exametasona 0.5 miligramos viral cada 24 horas. La metilapona, ¿cómo actúa? Pues es un inhibidor de la 11-beta-hidroxilasa y va a bloquear el paso final de la biosíntesis de cortisol. Esto, pues, como efecto secundario, aumenta la retención de sal e hipertensión arterial sistémica por la acumulación de desoxicórticoesterona, que es un paso antes, como les decía, de este bloqueo de la 11-beta-hidroxilasa. También puede usarse, por ejemplo, el ocilidrostat. Esto habitualmente en adultos con enfermedad de Cushing, que no son candidatos a cirugía. Van a bloquear también el 11-beta-hidroxilasa. Se va a iniciar con 2 miligramos cada 12 horas, y se va a aumentar cada dos semanas hasta llegar a 30 miligramos cada 12 horas. Efectos secundarios, puede tener una insuficiencia suprarrenal aguda y estados de hipocortisolismo. Entonces, en este sí tendremos que, a lo mejor, dejarle terapia de reemplazo con este esteroide exógeno. El etomidato intravenoso, que va a ser es un anestésico, pues va, como efecto secundario, a bloquear el 11-beta-hidroxilasa y, por lo tanto, pues va a generar hipocortisolismo. Entonces, ésta habitualmente reduce el cortisol a la normalidad en un plazo de 10 horas. Entonces, puede hacerse en un paciente que ya se va a operar y que no se va a lograr el control. Se le puede dar el etomidato. Los agentes adrenolíticos, como les comentaba, el mitotano, que se usa sobre todo en el tratamiento de carcinoma suprarrenal, éste va a inhibir la 11-beta-hidroxilasa y también va a incindir la cadena lateral del colesterol, lo cual, pues va a causar, como efecto secundario, hipercolesterolemia, ¿de acuerdo? Va también a acelerar el metabolismo de los esteroides exógenos, o sea que va a ocupar dosis más altas de la sustitución que le demos a este paciente. Puede aumentar también la globulina transportadora. Efectos secundarios, náusea, vómito, anorexia. Esto va a inhibir la ACTH también y va a destruir las suprarrenales, y sobre todo en las células neoplásticas que van a tener, pues, por estos medicamentos, la dosis de 0.5 miligramos al acostarse, y luego hacer como incrementos semanales de 0.5 en cada comida, hasta llegar a 2 a 3 gramos por día, y se da por 6 a 9 meses. Entonces, es el tratamiento de la enfermedad de Cushing, de los síndromes de Cushing, y cuando, por ejemplo, se debe a un tumor hipoficiario, otras opciones que tenemos es cabergolina, por ejemplo, si ya no fue candidato a cirugía y todo esto, se da entonces desde 1 a 7 miligramos semanales, y va a tener una eficacia del 30%. También puede ser la pasirotida, que se une al receptor de somatostatina, y va a bloquear la liberación de corticotropina. Entonces, este va habitualmente, o sea, se hace dosis de entre 600 y 900 microgramos, y se da por hasta 6 meses, con estas mejorías del 80% en pacientes que no fueron candidatos a cirugía, o que la cirugía falló, y luego la radioterapia, y todo lo demás que hemos comentado. Si la tumoración es de acetatechectópica, se puede dar cabergolina, más que tocón azul, si el tumor no es resecable, o no es visible, o cirugía, si el tumor sí se alcanza a ver, y se puede resecar, y en pacientes que, pues bueno, no se encuentre el tumor, no se pudo resecar por completo, pues igual, adrenalectomía bilateral, y darle sustitución. En cuanto a los antagonistas de los receptores de glucurotecóides, pueden ser otra opción, en pacientes, pues ahora sí que, como especiales, por ejemplo, aquí la mefipristona, o que es el RU486, eso que es un fármaco, que habitualmente se usa para abortar. Aquí la dosis para bloquear el receptor de glucurotecóides, son 300 miligramos cada 24 horas, y pues bueno, aquí se usa en específico, para tratar una hiperglocemia persistente, por hipercortisolismo, o psicosis por cortisol. Va a causar hipocalemia, en el 20-50% de los casos, y lo que va a hacer es bloquear el cortisol, por lo que va a aumentar los niveles de cortisol endógenos, de ACTH, y también puede bloquear incluso los exógenos, entonces este poderá desencadenarnos, una insuficiencia superrenal aguda, que no responde a otros fármacos, que no sean diferentes a dexametos, son a 4 miligramos. Y en las enfermedades suprarrenales primarias, como los adenomas suprarrenales, pues se tiene que hacer una adrenalectomía unilateral laparoscópica, y estos pues tienen mayor riesgo, de desarrollar trombosis venosa profunda, hasta de 10 veces, por lo tanto debe darse un buen tratamiento, perioperatorio, tromboprofiláctico, y después de la cirugía, pues se queda la sustitución, habitualmente con hidrocortisona, 200 miligramos y B, y va a ir dismediendo la dosis, al 50% día tras día, hasta poder llegar a la dosis de sustitución por vía oral, y hacer el cambio, pues por ejemplo, a pregnisona, aquí en México no tenemos habitualmente hidrocortisona vía oral. Y en la neperiplasia, por ejemplo, macro y micronodular, se hace suprarrenales, la epidemia bilateral, y se te da también ketoconazol antes de la cirugía. Habitualmente, pues los signos, síntomas de todo esto, que estamos hablando de, del Cushing, después de un tratamiento definitivo y satisfactorio, pues van a desaparecer en un plazo de dos a doce meses. Y sobre todo, por ejemplo, la osteoporosis puede durar incluso hasta dos o tres años en desaparecer. Entonces, haciendo como un pequeño resumen de todo lo que vimos, lo primero que se tiene que hacer, en un paciente que se sospecha de síndrome de Cushing, que ya quedamos, que es un paciente con osteoporosis e hipertensión en paciente joven, u osteoporosis e hipertensión en un paciente de cualquier edad, pero que es grave, o un paciente que tenga signos y síntomas específicos, y sobre todo dermatológicos y musculares, de hipercortisolismo, lo primero que hay que hacerse es hacer el diagnóstico de hipercortisolismo. Dos pruebas consecutivas, diferentes, de primera línea, que evidencien el estado de hipercortisolismo. Eso es lo primero. Y lo segundo, buscar si se debe a problema en, bueno, si es dependiente o independiente a CTH, para saber si el problema está en las suprarrenales, si el problema es ectópico, o si el problema es la hipófisis. Y ya comentábamos cuáles son los protocolos a seguir. Es un tema extenso. Yo sé que puede ser cansado, son bastantes minutos lo que dura este video, pero espero les haya servido. Y cuídense mucho. Hasta pronto.